Presidente, lo quisieron asesinar, pero también lo quisieron tumbar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo creo que, como decía un político latinoamericano, al 90% de los presidentes los quieren tumbar. Y los gobiernos siempre tienen que enfrentar mucha suerte de conspiraciones y ataques. Eso, digamos, lo ha sido usual en la política latinoamericana. Obviamente siempre ha habido algo de recato. Bueno, aquí realmente lo que nosotros vimos es que sí había un interés de asfixiar por completo al gobierno. Y lo que nunca contaron fue, primero, con que nunca me desespero, nunca tomo decisiones bajo presión. Sé analizar las situaciones. Intentaron el año pasado asfixiar la economía de Colombia y querían llevar el país a un baño de sangre. Querían una reacción desesperada del presidente para sacar el ejército o la policía y que se presentara un baño de sangre o que el presidente decretara el estado de conmoción interior, que fueron varias de las cosas que pretendían. Yo mantuve siempre a la mano, Vicky, por ahí, algún día se la mostraré, un papelógrafo muy grande donde llevábamos la secuencia día a día de lo que había ocurrido en Chile. Y trataron de replicar el mismo fenómeno en Colombia, inclusive utilizando las mismas palabras, las mismas expresiones, estallido social, primeras líneas, unas narrativas. Y obviamente lo que querían era asfixiar el aparato productivo, voltear el aparato económico en contra del gobierno, generar una situación de desespero. Hubo muchas presiones a gobernantes locales y trataron de unirse también las fuerzas del narcotráfico y del terrorismo. Pero no lo lograron, no lo lograron. Los enfrentamos con cerebro, los enfrentamos con paciencia, los enfrentamos también ganándoles cada espacio en el cual pretendieron afectar la institucionalidad de nuestro país. Y demostramos que la institucionalidad de Colombia es más fuerte que cualquier intento por desestabilizarla. ¿Quiénes son? ¿Intentaron? ¿Ellos quisieron? Y que mucha gente, mucha gente. Pero me puede decir quién es... Mira, ahí hubo participación de grupos armados, ahí hubo participación de narcotráfico. ¿Y de políticos? Claro. Usted sabe que, como todo, la política tiene gente buena, pero la política también tiene rémoras. Y seguramente algunas de las rémoras trataron de ver qué recogían de esa situación. Pero, de nuevo, la fe y el coraje son más valientes que cualquiera de esas amenazas. No lo lograron, pero entonces me da la razón. Sí lo querían tumbar. Pues yo lo que le diría más que si querían o no querían. Querían. Aquí lo que vimos fue una intencionalidad que nunca prosperó. Y no fue solamente en esta situación. A lo largo de mi gobierno hubo varias cascaritas que tuvimos que sortear. Varias cascaritas, tratando de buscar el desespero del presidente. A mí me intentaron desesperar cuando le dieron prácticamente la libertad a Jesús Santrich. Ese es un capítulo muy interesante de su gobierno. A mí me intentaron desesperar cuando Santrich se voló. Después, cuando se voló a Aida Merlano. Trataban de que situaciones se convirtieran en una especie de huracanes que afectaran la confianza, la credibilidad y la estabilidad del gobierno. En ninguna de esas circunstancias nos dejamos llevar. Después nos tocó ver ese ataque también fratricida a los CAIs. 60 CAIs incendiados en Bogotá. Nos tocó enfrentar también otro momento muy complejo. Y usted lo recordará, Vicky, que fue cuando prácticamente en la primera minga lo que querían era desesperar a la fuerza pública para que se presentara un acto de violencia. Fuimos enfrentando cada adversidad. Y le digo una cosa, y lo digo con amor por mi trabajo. A mí las adversidades me gustan. A mí las adversidades, como ser humano, las he enfrentado con fe. Y asumo una prueba como una ocasión para poder demostrar estabilidad emocional y mostrar también resiedumbre.